Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, invitó a iniciar la reconciliación en la entidad. Reconoció que el grupo criminal que operaba en Michoacán le dio la identidad a algunos pobladores, por lo que tanto ese modelo aspiracional que existía debe ser destruido en su totalidad. ¿Y qué es lo que se perdió en el Estado de Michoacán? Y lo he comentado en otras ocasiones. A final de cuentas, en su momento, en Michoacán, los templarios les dieron a muchos jóvenes y a muchas personas la identidad que nosotros como Estado fuimos incapaces de darle. Dijo que ante el desosiego, miedo y resignación de la sociedad por saber que las autoridades y otros sectores estaban infiltradas por criminales, hoy en día la ley se está haciendo valer. Hoy hemos visto que han caído presidentes municipales, han caído tesoreros, han caído gente de un alto nivel gubernamental. Aseguró que las acciones no se detendrán y llegarán hasta los delincuentes de cuello blanco. Faltan otras personas, en su momento se continúa investigando, y llegaremos a un punto en donde también, lamentablemente, tendremos que ver con gente, que sus actividades tal vez tengan que ver con situaciones financieras o de cuello blanco. El comisionado reiteró lo que se necesita en Michoacán para que esto no ocurra es la construcción de instituciones sólidas, creación y respeto de marco normativo. Antes que nada, necesitamos instituciones sólidas. Lo anterior durante la toma de protesta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, 2013-2015, realizado en la ciudad de Morelia, en donde dijo, la crisis en el Estado ha permitido reinventar e innovar. Y yo creo que esta crisis que se ha vivido se convierte en una enorme oportunidad para que nos atrevamos a inventar, a innovar y a adaptar, como en su momento dijera Octavio Paz. Comentó finalmente que no solo se está trabajando en el tema de seguridad, sino que se está realizando acciones tendientes a la reactivación económica de las regiones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.